Música 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 Ganan estas cosas No creen que se está tapotando el cielo Haciendo fuera la persona ¿Quién es la puta? ¡La puta es la escuela! ¡La puta es la escuela! ¡Todo se ha confundido! ¡Todo se ha confundido! ¡Todo se ha confundido! ¡Todo se ha confundido! ¡La puta es la escuela! ¡Todo se ha confundido! ¡Todo se ha confundido! ¡Todo se ha confundido! ¡Todo se ha confundido! ¡La puta es la escuela! ¡En la puta es la escuela! ¡Siempre en un sol! ¡Mi cuerpo y los cabellos! ¡Me ha borrado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!